Bueno, nuestro cuento se llama El pajarito de mil colores. En una pequeña aldea vivía un anciano llamado Cristóbal. Se sentía tan solo que se pasaba todas las tardes llorando y reclamando compañía. Los vecinos lo veían como un viejito gruñón. Los chicos al verlo sentían miedo. Un día, mientras Cristóbal observaba el atardecer, se le acercó un pajarito que venía desde muy lejos. Era muy amigable y charlatán. Se acercó despacito, le dijo en secreto al oído. Que llenara la casa de globos y música. Cristóbal recordó su vieja guitarra que guardaba en el ático. Un niño temeroso se asomó a escuchar su música. El anciano jamás imaginó lo que pasaría. A partir de entonces, la vida de Cristóbal tuvo otro sentido. En Colorado, ¿cuánto se ha terminado? Muchas gracias.